¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Entraré en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios! ¡Entraré en su presencia con cantares, cantares de alegría nuestro Dios! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas! Con un corazón arrepentido y un espíritu humilde decimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos que pueden tomar asiento. Lectura de la Primera Carta al Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes los hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas como lo hace un padre con sus hijos a vivir de una manera digna de Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la Palabra que les hemos predicado, la aceptaron no sólo como Palabra humana, sino como lo que realmente es Palabra de Dios que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios Condúcenos, Señor, por tu camino ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Si voy en las alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí, las tinieblas son como oscuras para ti, y la noche es tan clara como el día. De pie, por favor. En aquel que cumple la Palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a mi Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas, y adornan las tumbas de los justos, y dicen, Si hubiéramos vivido el tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. ¡Gloria a mi Señor Jesús! Muy buenos días. El día de hoy, en la liturgia de la palabra, escuchamos la primera lectura de San Pablo, como San Pablo nos hace una invitación a acoger y recibir la palabra de Dios, y permitir que esta palabra que escuchamos todos los días, o a la que nos acercamos en nuestra lectura personal, vaya realmente permeando en nuestro corazón, para poder experimentar un cambio de vida, para poder experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas, y que de esta manera nosotros también nos convirtamos en evangelizadores, en proclamadores de la palabra, no solamente de palabra, sino a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, que día con día, cada uno de nosotros vamos esforzándonos por cumplir la voluntad de Dios. ¿Y para qué nos va a servir esto? ¿O para qué nos sirve? ¿Cuál es el propósito, precisamente, de permitir que la palabra de Dios vaya permeando en nuestros corazones? Para no caer en la actitud, precisamente, de los hipócritas fariseos, que Jesús, el día de hoy, les reclama. Es un reclamo muy fuerte que Jesús, el día de hoy, hace en este pasaje del Evangelio, y pareciera como que, pues, Jesús nos habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, que revisemos, que no tengamos esas actitudes de hipocresía, esas actitudes donde muchas veces solamente nos comportamos ante los demás, de cierta manera para que nos vean, o decimos ciertas cosas solamente para que nos vean. Pero por dentro sabemos perfectamente que las cosas que decimos, muchas veces no las sentimos realmente en el corazón. Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar precisamente para ir erradicando de nuestro corazón esa actitud, y que nuestro Señor Jesucristo, pues, no llegue también a nosotros a hablarnos con esta rudeza, con esta crueldad con la que les habla a los fariseos, porque realmente les está echando en cara una cuestión que muchas veces el Evangelio siempre va a poner hincapié en esta parte. Lo escuchábamos en algún otro pasaje del Evangelio esta semana pasada, cuando Jesús decía, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen, porque solamente están haciendo muchas veces para que nos vean, o hacemos muchas veces para que nos vean, pero realmente no sentimos de corazón que aquellas palabras posiblemente de aliento para una persona, o aquella forma de comportarme con aquella persona, realmente no sale de mi corazón, no sale de la intención de mi corazón, para que te vaya bien, para que estés bendecido, para que tu familia tenga bendiciones, y muchas veces solamente lo decimos por decir. Entonces Jesús el día de hoy hace este reproche a los fariseos, esta hipocresía de parte de su corazón, y les hace hincapié en esta parte de decirles, todo solamente es apariencia, pero por dentro realmente es pudredrumbe, de todo aquello que tienen en su corazón. La parte final del Evangelio parece, siga siendo Jesús esta parte de recriminar contra ellos, esta parte de la hipocresía, y decirles, ustedes muchas veces dicen esta parte de, si nosotros hubiésemos estado en tiempo de nuestros padres, nos hubiéramos comportado de tal manera, hubiéramos hecho de tal cosa. Muchas veces caemos también nosotros en esta actitud del día de hoy. Si a mí me hubiese tocado con tal sacerdote, si a mí me hubiera tocado en el tiempo de tal gobernante, si a mí me hubiera tocado con tal... Hazlo hoy, hazlo hoy. Y Jesús precisamente es la parte final que dice, comiencen, terminen lo que ya comenzaron sus padres. Terminen esta parte que ya comenzaron sus padres, porque esa es la raíz que traen precisamente de maldad. Entonces, pero si permitimos que la palabra de Dios permee en nuestro corazón, que realmente eche una raíz profunda para experimentar la conversión, entonces nosotros podemos también participar del reino de Dios, sin la hipocresía en el corazón. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos a Dios que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los ministros de la iglesia que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por las naciones que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los cristianos perseguidos que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos al Señor para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Presentemos nuestros dones. Te ofrezco, Señor, mi vida. Te ofrezco, Señor, en este humilde cantar. Te ofrezco, Señor, en este humilde cantar. Te ofrezco, Señor, en este humilde cantar. Te ofrezco todos mis dones. Te ofrezco todo mi amor. Te ofrezco este sacrificio. Te ofrezco todo el dolor. Acepta lo que te ofrezco, es todo lo que puedo dar Acepta Señor mi alma, es tuya para salvar Te ofrezco Señor mi vida, te ofrezco todo Te ofrezco Señor mi todo, en el de humilde cantar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que con un mismo y único sacrificio, Señor que con un mismo y único sacrificio Adquiriste para ti un pueblo de adopción Concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él, los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Bienos están el cielo y la tierra En tu gloria Hosana 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 En el cielo Bendito y que viene el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Y todos los pastores que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate de tus hijos Francisca Martínez y Sotero Sandoval Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz De tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos dirigimos al Padre Con la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Como hermanos en Cristo Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Que Dios es digno de que estés en casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Amén Amén. Soy el pan de vida, el que venga a mí, no tendrá hambre ni sed, el que crea en mí. Pan de vida, danos siempre en este pan, tú eres el pan de vida, danos siempre en este pan. Pan de vida, danos siempre en este pan, tú eres el pan de vida, danos siempre en este pan. El que coma de este pan, vivirá para siempre, el pan que yo les daré, es mi cuerpo, o vida en el mundo. Pan de vida, danos siempre en este pan, tú eres el pan de vida, danos siempre en este pan. Pan de vida, danos siempre en este pan, tú eres el pan de vida, danos siempre en este pan. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, San Felipe Neri, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 ese sí se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera atendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, trabajos y familia y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Que Dios te bendiga. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor. Aquí, aquí, aquí el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se muere, dentro de mi corazón Dios está aquí, que hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón